Vamos inmediatamente a conectar con Vladimir Paula, el hombre de noticias. Adelante Vladimir, cuéntanos cómo está el asunto, confirmándonos lo de Roberto. Muchísimas gracias, continuamos en esta cobertura total. Seguimiento al llamado a paralización de labores por 24 horas en esta provincia, en esta demarcación San Francisco de Macorís en el día de hoy, así se levanta. El tránsito fluye, no de manera normal, pero fluye. Los miembros de operaciones especiales SWAT, operaciones especiales de la Policía Nacional en estos momentos, sobrevuela en esta demarcación también, observábamos hace un momento un dron, y esto es parte de la vigilancia que la Policía Nacional ha implementado en este día, con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana en este llamado a paralización de labores por 24 horas en San Francisco de Macorís y otras 13 provincias, en las 14 provincias del Cibao. Un ambiente hasta el momento, bueno, ya son justamente pasando las 8 de la mañana y algo, y hasta el momento observamos como los centros ferreteros, como los almacenes y otros, a excepción de algunos supermercados que aquí en la Avenida Libertad, pero hay otros que todavía tienen sus puertas cerradas, ¿ok? Y para muestra por aquí vamos a ver esto, en la Avenida Libertad, esquina Castillo, el comercio luce con sus puertas cerradas, y así hemos observado. Vamos a ver entonces, en lo adelante, qué sucederá, pero hasta el momento, si era de abrir puertas, bueno, las puertas están cerradas, en esta Avenida Libertad. Las patrullas policiales se mantienen en todo el entorno con ese patrullaje listo, compuesto por miembros de operaciones especiales de la policía. Y repito, hace un momentito también observábamos como sobrevolaba el control aquí en San Francisco de Macorís. Cobertura total a este llamado a paralización de labores por 24 horas. Estamos constantes, dándole seguimiento a todo lo que le pueda, a todo lo que pueda ocurrir. Y ese es el compromiso nuestro desde el matutino número uno, desde mañana. Así que ha sido todo por el momento. Hermanos del alma, regreso con ustedes. Bien, gracias a Vladimir Paula por las noticias de cómo anda la ciudad en San Francisco de Macorís. Por lo menos una parte.